Aquí estoy detrás de mi nariz Bohemio renegado, sin destino Disidente como un equivoco o un error Un loco, un transgresor, un mal parido Con los puños apretados, con la cara endurecida Y este amargo en la saliva Aquí voy en esa nube gris Con tanta necedad y echando chispas Exiliado en el descaro de vivir Como un tumor maligno en tu sonrisa Verás que no estoy solo Somos muchos los proscritos Los bastardos, los malditos Y estoy aquí Oculto en el rincón de lo prohibido Pensando en ti Tratando de ser otro pero el mismo Insurrecto, perseguido Ilegal y fugitivo Tengo un sueño clandestino para ti Y qué esperas de mí Si ya no más me queda este camino Siempre huyendo en el silencio Con esta soledad y mis canciones De este mundo pies de plomo Aburrido y fanfarrón Perfumado y socarrón Y estoy aquí Oculto en el rincón de lo prohibido Pensando en ti Tratando de ser otro pero el mismo Insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo Tengo un sueño clandestino para ti Oh 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 Gracias por ver el video